Y aprovechamos la época del año para estar allí por el lecho del río Mendoza que en este momento se encuentra seco para hacer la siguiente producción de moda que se viene de la mano de Soleil con todo lo que nos podés encontrar en accesorios en sus locales Mirá como lo lucieron con este paisaje impresionante Mendoza 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 Mendoza